Torrión, Coahuila fue donde nació el enano Empezó a agarrar el balón, a moverlo muy temprano A tener ese sueño que todo niño tiene Jugar profesional por su familia se mantiene Con solo 14 empezó en canchas y foot Solamente soñando con poder hacer su debut Después de visoría, Lalito se fue pa' Chivas Unos cuantos regates para crear varias perspectivas En la cancha la mueve, también la distribuye Es un arquitecto, la jugada la construye Nadie lo esperaba, regate, quebraverón De globito la define, sabe, Lalo está cabrón Su nombre en las portadas y en los programas de tele Es diferente a los demás, por eso a los hitters les duele La calidad la tiene, siempre fuerte se mantiene Y está listo y preparado para todo lo que viene Vamos, dale, Lalo Con dos Cablen Después cállalos En la cancha regatea, sabes que nadie lo para La mueve, la esconde, juega pa'l Guadalajara Le mete cabrón, solo ve en su polvera Y como un Lamborghini, sabe, Chofi la acelera Es fuerte y es veloz, es rápido como una bala El 10 en la espalda y jugando como Dybala Lucha por su nena, que para él es lo importante Es pequeño, pero sabes, tiene un talento gigante Izquierda o derecha, no sabes pa' dónde tira Lo puedes criticar, pero su talento no es mentira Apunta, dispara, pone el balón en la mira Y cada gol se lo dedica siempre a toda su familia En cancha no le tiembla, no se pone nervioso Sus carros están igual a rápidos y furiosos Se preocupa por su gente y solo espera una razón Siempre hace buenas obras, es grande de corazón Es normal, es normal que lo critique la gente Es normal, es normal que lo tengan en su mente Es normal, vamos a demostrar, llegó el momento No te criticarían si tú no tuvieras el talento Vamos, dale Lalo Que hablen, después cállalos En la cancha regatea, sabes que nadie lo para La mueve, la esponde, juega pa'l Guadalajara Le mete cabrón, solo ve en su polvera Y como un Lamborghini, sabes, Lalo, la acelera Gracias por ver el video